¿Qué es la dieta vegetariana? Bueno, si me oye y sigue el micrófono, tampoco pasa nada. Bueno, pues soy Manuel Mordán, soy nutricionista, soy vegetariano y bueno, soy vegano desde hace más de tres años. Y os vengo a hablar sobre la dieta vegetariana, más concreto en niños. Parece que es un tema como un poco tabú en adultos y en niños ya ni os cuento. Parece que es como un delito o algo como que vaya contra la salud del niño cuando es todo lo contrario. Vale, estos simbolitos que aparecen aquí es un poco lo que para mí significa la dieta vegetariana que es para la salud, es una dieta más justa, es mejor para el medio ambiente y para los animales pues ni te cuento. Vale, sobre la dieta vegetariana hay que decir que la Asociación Americana de Dietética, que es la institución a nivel occidental más respetada a nivel de nutrición y de dietética, dice que es una dieta adecuada para todos los estadios del ciclo vital. Desde el embarazo hasta ancianos nos salen también atletas y deportistas, pasando por la lactancia, la infancia, la adolescencia, los otros, todo. Entonces realmente es importante decir que no es algo muy transgresor hoy en día el decir que la dieta vegetariana es algo sano para el niño. Lo que es fuerte es que haya profesionales de la salud que no lo sepan todavía. No es algo muy extraño, lo que es extraño es que esto no se sepa porque hace muchos años que está contrastado y que hay evidencia científica para ello. Entonces, más cosas que os quiero contar. En realidad, los hábitos alimentarios, como ha contado Marta, son especialmente importantes en esta etapa porque es cuando la persona los va a ir adoptando. Es muy difícil que una persona que se alimenta mal, cuando ya es adolescente, empiece a comer mejor. Sin embargo, si desde niños les hemos enseñado a que hay muchas formas de comer sano y además atenecible, es mucho más probable que de adultos sigan comiendo sano con todas las implicaciones de salud que luego vamos a ver. Igual que en los adultos, las dietas vegetarianas lo que conllevan para el niño es que a largo plazo tengan mucha menos probabilidad y mucho menos riesgo de incidencia de numerosas enfermedades. Esto es un ejemplo de una pequeña infografía que sale las tasas de muerte por infarto de miocardio en Estados Unidos, en el que si eres omnívoro tienes una probabilidad del 50% de fallecer de un ataque al corazón o de una enfermedad cardiovascular. Si eres oboracto vegetariano en Estados Unidos, tu riesgo pasa al 15% y si eres vejano al 4%. Son cifras que hablan por sí mismas. El efecto protector... Lo voy contando que se ha desmontado un poquito en el formato. Algunas de las consecuencias de llevar a cabo esta dieta vegetariana son que el IMC, el famoso índice de masa corporal, que es la relación entre nuestro peso y nuestra altura, se reduce. Se reduce con las consecuencias positivas que tiene de menor probabilidad de tener obesidad, con todas las consecuencias de síndrome metabólico y otras enfermedades como diabetes, etc., cuyo riesgo va a ir disminuyendo. Otras ventajas, las tasas de colesterol van a ser menores, la mortalidad por enfermedad cardiovascular va a ser menor, el riesgo de sufrir enfermedad diverticular va a ser mucho menor, el riesgo de sufrir algunas enfermedades como el cáncer de colon va a ser también muchísimo menor. Ahora os voy a hablar un poquito solo por encima en las etapas, lo que ha comentado Marta, que a partir de los seis meses se empieza introduciendo alimentos dentro de la dieta vegetariana como se podría ir planteando esta introducción de alimentos. Es importante decir que para introducir los alimentos, por mucho que sean de un grupo de alimentos, que se recomienda introducir, por ejemplo, a los seis meses de edad, es importante que cada alimento se introduzca con una diferencia de entre tres, cuatro o cinco días, para ver cómo sienta el niño, ver, por ejemplo, si es probable que tenga una alergia, una intolerancia, si el niño lo tolera, si según qué combinaciones le sientan mejor o peor. Entonces, hasta los seis meses, la dieta de un niño vegetariano o de un niño vegano es exactamente igual que la de un univoro porque es lactancia materna exclusiva y en eso no cambia absolutamente nada. La única diferencia podría ser que si la madre no ingiere suficientes cantidades de B12 y no tiene un estatus de B12 adecuado, la madre tendría que tomar un suplemento de B12 para que en su leche haya cantidades adecuadas. Pero por lo demás es exactamente igual. Si la madre tiene niveles adecuados de B12, pasa exactamente igual que en la univora, pues no habrá ningún problema. Que me acerco todo el rato para el de vuestro. Vale, en primer lugar, entre los cinco y seis meses, Marta ha estado hablando a partir de los seis, depende de qué escuela o qué movimiento ha hablado de diferentes tiempos, se empieza a introducir cereales sobre todo. En Estados Unidos, que es donde más bibliografía y donde más estudios hay respecto a la dieta vegetariana y donde más información se ha sacado, lo que recomiendan es comenzar con el arroz por el tema de que no tiene gluten. Pero bueno, eso sería exactamente igual para los omnívoros. Es más por prevención que por algo realmente grave. Y sobre todo decir que todos estos alimentos funcionan como un alimento complementario de la leche materna, que no es una sustitución, como ha contado Marta, sino que tiene que ir añadiendose progresivamente a la leche de la madre. O a la leche de fórmula, si en caso de que la madre no pueda o no quiera darle leche materna. Entre los seis y los ocho meses vamos introduciendo a los alimentos, como que ha estado comentando Marta, sobre todo verduras y hortalizas, que estén bien cocinadas, es lo que se propone, por un tema de que es más fácil digerirlas, por la cantidad de fibra que pueden tener para el niño, y algunas recomendaciones, pues pueden ser las patatas, las judías verdes, zanahorias, guisantes. Y luego podemos comenzar a introducir también las frutas, en trocitos, como estaba hablando Marta, o en papillas, depende de qué corriente se siga, y a partir de los ocho meses es cuando se va a poder introducir alimentos sólidos, o sea, los cereales en forma más sólida, ya que la evolución del niño, tanto a nivel digestivo como sus capacidades motrices, pues van a ir evolucionando. Entre los ocho y los doce meses es cuando vamos a intentar introducir los alimentos más ricos en proteína, como en el caso de la dieta vegetal, en la dieta vegana serían las legumes. Sobre todo, la única diferencia, bueno, la única diferencia no, la única recomendación es que estén muy bien cocinadas, y que estén bien basadas en un puré o en una papilla, y que poco a poco se va introduciendo lo que hemos hablado antes, cada equis días se introduce un alimento, y según cómo le va sentando, pues podemos ir viendo cómo continuamos. A los diez meses, comentan en la bibliografía de Estados Unidos que se puede comenzar a dar trozos de tofu, por ejemplo, con una fuente de proteína, que podría ser similar, por ejemplo, a la del huevo o a la de la carne, su aminograma es similar, es de alto índice, perdón, de alto valor biológico, y análogos también de la carne, como podrían ser, bueno, seitan, por la cantidad de gluten que tiene, no sería yo los primeros alimentos que daría, pero sustitutos mezclados con tofu y con lagumbre, hamburguesas de cereales en trocitos, este tipo de hamburguesas de succedanos, hot dogs, pero en trocitos pequeños para que no sufra más adelantamiento, y también, al alcanzar el primer año de vida, es cuando podremos empezar a darle la leche de vaca, hasta ese momento no es nada recomendado, y también entraría en este momento la leche de soja como tal, en caso de que sean niños veganos, la leche de soja les suple sus necesidades proteicas, y también de calcio, de hierro, bueno, y de bastantes micronutrientes. Luego, los suplementos de vitamina D, exactamente igual que en los niños omnívoros, dependerá del estatus de la madre y de cuánta vitamina D está pasando al hijo en la leche materna, y también de la exposición al sol, y depende del país donde esté, las horas de luz solar, y bueno, en cada caso puntual habría que especificar. La suplementación de B12, exactamente igual, mientras la madre siga ingiriendo suficiente cantidad de B12, y sus niveles corporales sean adecuados, en su leche materna va a haber niveles adecuados. Mi única recomendación, un poco especial para un niño vegano, sería que tomara un suplemento de B12, por el simple hecho de que la B12 la hemos sacado un poco de nuestra dieta, de fuentes en las que antes se tuviera estado. En las heces de los animales y en las heces humanas hay cantidades ingentes de B12, esto habitualmente no se conoce, no se conoce. Entonces, dijéramos que no sirve como argumento para decir que la dieta vegana es menos natural, porque en la naturaleza de los animales, pues, bueno, se puede llamar copropagia, en determinados momentos, o por contacto o por contaminación, o porque realmente comen esas heces e ingieren cantidades de B12, en caso, por ejemplo, de herbívoros. Entonces, con lo importante que es el estatus de B12 en los niños, mi recomendación sería que se tomara un suplemento de B12 de forma regular. Según las cantidades, podría ser una vez a la semana o 0.4 microgramos al día, ahora hablaremos de ello, pero es una recomendación más que nada por prevención, y sí que sería importante tenerlo claro. Aquí tenemos algunas de las recomendaciones de los suplementos que se podrían tener que llegar a tomar en caso de que fuera necesario. El único que yo, por salvaguardar más seguridad, recomendaría, indiscutiblemente, sería el de la B12. Hablan de 0.2 microgramos de forma diaria, en forma de B12. Los humanos estamos hablando de que nuestras necesidades están entre 2.4 o 2.5 al día. Las necesidades son diferentes en el niño. Aquí hay una tabla con algunos de los alimentos y su timing de cómo se van introduciendo. La leche humana, la leche de madre, o en caso de que la madre no pueda dar la lactancia, en los niños veganos, en lugar de... Esa leche de fórmula sería base de soja, y seguiría hasta los 12 meses de edad. A partir del año de vida es cuando podríamos introducir la leche de vaca o la leche de soja. Otras leches vegetales, como por ejemplo de almendras, de avena, de cáñamo, de quinoa, etc., se podrían utilizar pero como un complemento, como un ingrediente dentro de las papillas o como un ingrediente dentro de las preparaciones culinarias, pero no como un sustituto, dijéramos, de la leche materna ni la leche de vaca. La única que podría sustituir a nivel de micronutrientes a la leche de vaca como lácteos sería la de soja. De entrada, es la que sus niveles de proteína son los que están más cercanos, incluso superando a los de vaca, y los niveles de calcio, de hierro, etc., también están preparados para que suplan a los lácteos. Luego, algunos hay que tener cuidado también, como he comentado Marta, con los frutos secos simplemente por la textura. En caso de que estuvieran bien triturados y entornidos pequeños, se podrían incluir como parte de... como un ingrediente, y para darlos enteros hasta los 3 años de edad aproximadamente no se recomendaría. Aquí tenemos un ejemplo de un menú para un niño hasta los 3 años, por ejemplo, entre 1 y 3 años, también depende del desarrollo del niño, lo que le gusta, ¿no? Pero sería un ejemplo de un desayuno, que sería cereales integrales con un vaso, una taza de leche de soja con medio plátano, como snacks, proponen aquí orejones, frutas desecadas, y como snacks por la noche también proponen leche de soja con crackers, son como las galletitas estas saladas dulces. Lo ideal es que intentemos, que tardemos mucho en introducir los alimentos con sal o con azúcar, intentar retrasarlo lo más posible, sobre todo por el desarrollo renano que se está comentando que no están preparados para ello. Luego, en la comida, proponen hummus, proponen pita, que es pan normal y corriente, y luego proponen una ensalada con zanahoria, con mayonesa vegana, que simplemente no lleva huevo y leche, y zumo de manzana fortificado en calcio. Los zumos de frutas en Estados Unidos también los están fortificados con calcio y otros nutrientes, en España, depende de la marca que compremos, están fortificados o no. Y luego, bueno, pues por la tarde proponen una rebanada de pan con mantequilla de cacahuete, que el aminograma, es decir, la calidad de proteína del cacahuete, es una legumbre, no es un fruto seco, aunque se consume como un fruto seco, y por tanto la calidad biológica de su proteína es completa, y puede suplir a lo que podría corresponderse a un trozo de carne o a un trozo de pescado, con la diferencia de que contiene mucha grasa. O sea, hay que tener en cuenta también esto que tiene que estar balanceado. Y luego por la noche, pues pasta con un poquito de tofu y brócoli con algo de margarina, lo cual no recomiendo la margarina, mejor aceite o aguacate, y con calabaza con una cucharada de azúcar. Vale, entonces, ¿una dieta vegana puede satisfacer estas necesidades? Pues sí, aunque algunos no se lo crean todavía, pues sí. La evidencia lo que ahora científica es que sí. Vale, entonces, algunos de los nutrientes que suelen estar más en boga o que las madres y los padres pueden plantearse como dentro de sus preguntas, ¿no? Bueno, y con la proteína, ¿qué pasa, no? Están típicos. Bueno, pues los alimentos prótricos, como ya casi todos sabréis, las legumbres y las purías, no, legumbres, son buenas fuentes de proteína, los cereales, el tofu, los análogos de la carne, los sustitutos de la carne, los frutos secos y las mantequillas de frutos secos, los productos lácteos y los huevos, todo ello son buenas fuentes de proteína. Tanto de zinc, como de calcio, como de hierro, fundamentalmente en esos mismos alimentos va a haber grandes cantidades de ellos. En el hierro, las únicas recomendaciones, en caso de que haya dificultad para absorber, porque cantidades suficientes se toman, sería ingerir junto con algún ácido orgánico, como puede ser la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que eso promueve la absorción del hierro en la digestión. Entonces, tomas, por ejemplo, cítricos, lo típico, ¿no?, de lo que se habla, las lentejas, si te la tomas con un vaso de tuma naranja, vas a absorber mejor el hierro. Bueno, pues esto realmente es así. Pasa también, igual, con el calcio. Hay mucha controversia también en torno a la relación entre calcio, osteoporosis, fósforo, proteína animal. Lo que se ha visto es que el calcio, que influye directamente en la densidad ósea y en la salud ósea, ¿no?, de los huesos, acabo de hablar dos veces, es importante que tanto el exceso de sodio descalcifica, el exceso de proteína animal descalcifica, porque cuando tiene aminoácidos sulfuros en mayor cantidad, que eso se traduce en el cuerpo, para contrarrestar esa diferencia de pH, tiene que soltar calcio de los huesos a la sangre, y ese calcio luego se elimina por hora. Entonces, grandes cantidades de ingesta de calcio, como son en los lácteos, es curioso que como tienen mucho fósforo, que también en altas cantidades se tienen que compensar con el calcio, grandes cantidades de lácteos en exceso también descalcifican. Entonces, en Estados Unidos, se da la paradoja que en el estado que más leche se consume, es en el que más osteoporosis hay. Y en los cinco países del mundo que más fracturas de cadera por osteoporosis hay en mujeres posmenopóxicas, son en los cinco países del mundo que más lácteos se consumen. Entonces, ¿hasta qué punto? Lácteos en pequeñas cantidades pueden hacer una buena función, y lácteos en exceso, como son en estos países, pues pueden ser una patada en el culo a nuestra salud, aunque pensemos que no está ayudando. Luego, algunos alimentos ricos en calcio pueden ser, por ejemplo, los frutos secos, los vegetales de hoja verde oscuro, como son las espinacas y tal, no son buenas fuentes porque tienen muchos oxalatos, y con los oxalatos hay dificultad para absorber calcio. Entonces, son mejores fuentes, sobre todo las legumbres, por ejemplo, aunque tienen oxalatos, tienen tanta cantidad que se absorbe, el tofu tiene grandísimas cantidades de calcio, porque la gente que se emplea para coagular el calcio, bueno, hay dos, es migari, y otro es sulfato cálcico, me parece que es, tiene grandes cantidades de calcio. Las almendras son una fuente excepcional de calcio, la mantequilla de almendras, la leche de soja bien enriquecida con mucho calcio, los yogures, no los yogures, los zumos de naranja, según el que marca suelen venir enriquecidos también con calcio, y bueno, la calé, que creo que es colrizada, cuando se traduce, también tiene, hay una serie de alimentos, sobre todo las cordíferas, brócoli, calé, gochol, que es, tienen su traducción, pero lo busco tantas veces que acabo confundiéndola, lo podéis buscar, son, tienen su nombre normal en español, son ricos en calcio, prefiero que no son plantas muy exóticas, que se traduce en comida normal. Y luego con el zinc, pues para lo mismo, por ejemplo, en una nuez de, estas de Brasil, estas nuez de Irlandés, hay el, hay zinc y selenio como para todo un día. Solo en una o dos. Son alimentos que son denominados de alta densidad nutricional, porque en proporción a las calorías que aportan, aportan muchos nutrientes, en comparación con lo que estaría en el otro extremo, que serían alta densidad calórica. Entonces estos en proporción a los nutrientes que tienen, perdón, en proporción a las calorías que tienen, aportan muchísimos nutrientes. Vale. La B12 es lo que, desde mi punto de vista, la evidencia científica, por lo menos lo que yo conozco, sí que se recomienda tomarla. Aunque no todos los niños veganos tienen por qué tener carencia de B12. No tiene que ver. Hay muchos niños que comen carne, perdón, muchas personas que comen carne, que pueden tener carencia o déficit de B12. Y no tiene que ver. Hay otros factores como el roteo intrínseco, demás, o sea, perdón, diferencias en la simulación interpersonales que influyen mucho también. Esto es un enlace que sí que os pediría que os lo apuntárais, porque vienen más de 60 blogs de madres y padres vegetarianos y veganos, y de cómo están criando a sus hijos. Son casi todos de Estados Unidos, están en inglés casi todos, pero sí que es muy interesante, porque no sé si hay aquí internet, y además sería muy largo empezar a enseñar. Vale, pues no, os hablo muy rápido y ya está. Si no, si queréis, me apuntáis en un papel sino vuestro email y os lo mando si no yo esto. ¿Vale? circleofmoms.com Es que creo que debe haber mucho, no debe ser directamente en la página, sino que hay que navegar un poquito, ¿no? Luego me apuntáis si queréis vuestro email y os lo mando. Son todo familias de veganos, este es un culturista vegano con su hijo vegano y su mujer vegana. Y, claro, el niño es vegano. Vale, aquí hablo un poco de las raciones recomendadas a lo largo del día. Son raciones pequeñitas. O sea, el número de raciones no serían como las del adulto, obviamente. Incluirían los cereales, las verduras, las frutas, las legumbres y las frutos secos, la leche, o en caso de que sea vegano, leche de soja, por ejemplo, y las grasas. Esto es de un blog de una madre que le prepara los lunchbox, no sé cómo se llama, el almuerzo al niño para el colegio y sube ejemplos del niño de cómo... Lo mejor yo creo que esto es un poco ver cómo es en la práctica, ¿no? Hablándolo todo es como muy abstracto. Y estos son ejemplos de menús veganos para el niño. Como la importancia también de la variedad, del colorido, de que el niño pueda estar ya todo en trocitos para que el niño pueda comerlo. Este es el enlace, os lo pasaré todos si os interesa. Vale, hay que prestar especialmente atención al aumento de riesgo de asfixia según con qué alimentos y sobre todo era, pues eso, con los frutos secos, con las mantequillas vegetales, por ejemplo. La mantequilla de cacahuete no se la habéis probado, pero es como muy... como que te quieres ahogar si te tomas una cucharada entera. Entonces, si dejas a un niño con una cucharada de estas, bueno, lo que hablaba Marta, quitarle la independencia del niño, pero tampoco dejarlo solo el primer día, que es un poco absurdo, ¿no? Pasar de no dejarle hacer nada, tampoco creo que ninguna madre quita hacerlo. Y, bueno, hacer del momento de la comida un momento divertido, que haya variedad de los alimentos, que los padres sean un ejemplo de lo que tienen que comer los niños. No, comete la verdura y el padre comiéndose la hamburguesa, o la madre. Entonces, claro, el niño lo que ve, pienso que es lo que realmente va a hacer caso, no lo que le dicen. Añadir verduras, o por ejemplo tofu o fruta, en platos que ya le gustan, es una forma de ir introduciendo alimentos saludables. Y luego incluir a niños en las actividades de cocina, cuando se juntan los amigos a comer, pues incluirlo, no dejar a los niños comiendo aparte, o no intentar que formen parte de todo. Esto es la pirámide vegana, de nutrición, que, bueno, esto es actividad física, deporte, etcétera, agua, y luego se mete. A ver aquí. Ahora. No. Sí, ahora. Y, bueno, bueno, ya está. Cereales. Cereales. Vale, así. Cereales, frutas, verduras, aceites sanos, luego también legumbres y proteicos, como son el tofu, etcétera, algún producto integral, yogures y lácteos, bueno, en este caso serían sustitutos de los lácteos, como leches vegetales, etcétera, yogures de soja, y luego las golosinas, los dulces, las bebidas carbonatadas, como algo excepcional. Vale, estos son deportistas veganos, para que veáis que se puede estar muy fuerte siendo veganos, los que hacen mucho deporte. Y estos son, pues, fuentes de donde obtienen sus proteínas, ¿no? Las legumbres, las semillas, los frutos secos, los cereales. Vale, algunas cifras, en el 92, en Estados Unidos, perdón, en el 92, en Estados Unidos, se calculó cuánto dinero se ahorraría la sanidad estadounidense si se dejara de comer carne. y calcularon que se ahorrarían unos 61,4 billones, con B, de dólares al año, solo por las patologías derivadas del consumo de carne. Claro, el consumo de carne no solo se deriva, como puede pensar, por la obesidad, o el parto del miocardio, hay tasas que incluyen un montón de enfermedades. y además son enfermedades de las que son crónicas y las que el gasto sanitario y el tiempo de tratamiento, de medicaciones, de operaciones, etcétera, son caras. Obviamente, se alarga el tiempo de vida, pero la calidad de vida baja. Otros ejemplos, la importancia que tiene la calidad vegetal en otros aspectos, como puede ser el medioambiente o el ecologismo. Siendo vegano, se ahorra más CO2 que con un coche híbrido eléctrico, por ejemplo, por poner un ejemplo de algo que podamos cuantificar. Y se ahorra más agua dejando de comer carne una 1 pound, bueno, 1 pound, creo que es medio kilo, que dejando de ducharnos durante 6 meses. Ese es el consumo de carne que equivale la producción de ganado intensivo. ¿Cuántas personas se pueden dar de comer con 16 libras de cereales? Que se podrían dar de comer a unas 10 personas durante un día, mientras que ese alimento trasladado al consumo de un animal solo se traduce en menos de lo que necesita comer una persona en un solo día. Es mucho menos eficiente energéticamente y con el perro además de que nos estamos comiendo toda la basura que el bicho está generando y todos los desechos tóxicos, etc. Luego, más del 70% del grano que se produce en los países occidentales es para consumo animal, no es para consumo humano. Esto es fuerte, porque el genio está moriendo. Vale. Bueno, más ejemplos que me van a encorrer si no. La cantidad de agua que se necesita para producir tofu es mucho menor a la que se falta para producir carne. La cantidad de agua que se contamina y recursos hídricos que se destinan a la producción de los llamados productos animales, que no son productos, son animales. Vale. Entonces, aquí vemos la huella de carbono, la diferencia entre un meatlover amante de la carne con un grano. Y es más de doble. Simplemente porque, además, los alimentos como son la carne y los derivados de los animales requieren, tienen muy poco tiempo de uso, de vida, y entonces necesitan mucho refrigeramiento. El transporte es mucho más caro. Para producir eso, para producir un kilo hace falta un montón de kilos de pienso, de cultivos, vegetales, etc. Entonces, a nivel de cifra, la dieta atlética es mucho más eficiente una dieta vegetariana. Bueno, hemos estado hablando de, os he dado un montón de datos sobre un montón de temas, como los de la salud, de justicia con el tema de la eficiencia a la hora de producir alimentos, de mediamente, de los animales. Es obvio que son los que más se alegran de todo esto. Vale, alimentos que forman parte de esta dieta, igual el adulto que el niño. Los cereales, las frutas, las manzanas, que tienen, todos tienen, las uvas, por ejemplo, que no tienen mucho resveratrol, que tienen propiedades de cáncerígenas, las sandías, un alimento rico en licopeno, que también tiene propiedades de cáncerígenas, sobre todo de próstata, el aguacate, rico en vitamina E, la fotocopherol, las frutas desecadas, que son ricas en hierro, en calcio, en un montón de minerales, las judías, y todas las legumes que son ricas en fibra y en, además de proteína y minerales. Todas las, todas las, las crucíferas son ricas en multitud de antioxidantes, que previenen mucho, que previenen, bueno, que potencial, que son beneficiosos en la protección del cáncer, como son los, los antocianinos y los sulforanos, etcétera, las, las zanahorias, también las, la calabaza, que contienen mucho beta-caroteno, la calabaza contiene muchísimo magnesio, los pimientos contienen mucha calsaicina, que es, una excepción de muy potente, con potencial, poder alquí cancerígeno, los guisantes y otras legumbres, bueno, todos estos son alimentos que tienen alta densidad nutricional, a diferencia de, de otros alimentos mucho más preparados que a veces nos, nos intentan colar a los niños. Bueno, y ahora esto es simplemente recomendaros libros y películas, que os recomiendo un montón que veáis, porque son muy buenos y salen muchísima información y de muchísima calidad, como es este libro que es Vegan for Life, pasa algo porque a ver si se está hablando. Se me viene bien. Este es Vegan for Life, que significa vegano de por vida, y está escrito por Messina y Jack Norris, que son dos nutricionistas muy contrastados de Estados Unidos, en el que habla, mucha de la información que os he hablado de dieta, GTN y verana para niños está en este libro. Son personas con muchísimas publicaciones y todo lo que hablan además está con muchísima bibliografía y basado en la evidencia científica. Os lo recomiendo, se hagan for Life. Ah, y este enlace, creo que el libro no está en español, es una persona mexicana, creo que es una chica, que está subiendo algunos capítulos traducidos al español para aquellos que no manejen bien el inglés. Y está en ese enlace. Si queréis, los que os interese todo esto, lo mando en un email o algo porque si es muy complicado. Vegetarian Nutrition de Joan Sabaté es muy buen libro, lo que pasa es que es un poco académico, no sé si os interesa o sí, no lo sé. La bibliografía de este libro es espectacular, es un médico catalán que da clases en la Universidad de California, en el C. Terreno y habla de todo el aspecto vital, de todas las ventajas, de los inconvenientes, de todo. Es muy buen libro. De China Study, que lo habréis oído, de Doctor Campbell, que es famosísimo, es excelente. Y luego películas, que son muy buenas y a veces es un poco más trapable que comerte un libro de estos hasta a bordo. Y pueden ser Forks Over Knives, Eflinks, seguro que conocéis casi todas, Food Inc, Food Matters, Fat Sick, Merlidez, que significa bordo, enfermo y casi muerto. Este es un tío, un hombre que tenía problemas autoinmunes graves, tenía que tomar un montón de medicación, es un hombre joven y a base de hacer una serie de alimentos, a base de hacer vegetales y muchísimos smoothies de verduras y tal crudos. Una enfermedad que la habían diagnosticado como incurable y con una cantidad de fármacos alucinante, pues consigue levantar. Begukated, Begukated, es una pedaza de película muy buena, no está en español, todavía creo, que ha colaborado el Doctor Campbell y es buenísimo. Acogen a tres personas de Nueva York que comen carne y les proponen el reto de durante seis semanas llevar una dieta vegana. Y bueno, es muy interesante porque al principio lo hacen como un entretenimiento, como un reto y conforme va pasando el tiempo hay una evolución personal enorme y es muy interesante. Y este vídeo que es el que me hizo a mí de un día para otro hacerme vegano es el de Geri Kirovski. Yo era vegetariano durante casi tres años y vi este vídeo y la nata y la leche que tenía en casa se la dio a los compañeros de misión porque no la quería y os lo recomiendo. Es un poco duro a veces, sabéis según qué cosa, pero creo que es muy interesante porque dice verdades como cuños y bueno, es interesante a verles conocer otro punto de vista. Si ponéis en YouTube mejor discurso que jamás escucharás, Jurovski, salen ahí muchos vídeos. Está su título en español. Y nada, bibliografía. He empleado muchas más de lo que hay aquí pero me ponía a escribir y se me olvidaba de poner luego y luego os dejo mi correo por si os interesa. Y nada, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Podría decirme si escribimos a la C y no tiene con C? Pues ahora mismo no puedo seguir. ¿Te lo puedo buscar? ¿Te lo puedo buscar? ¿No puedo seguir? Es una cosa. Yo como te diría y no recomiendo y con el polizón y con muchas cosas a los niños en la vez de la CPS porque en teoría lo que yo creo que estudiaba que anulaba la función sinoidea. ¿Qué es eso? Pues a ver, en las recomendaciones dentro de la ADA, de la Asociación Americana de Dietética, no dice nada sobre las pulíferas por el efecto ociogeno que estás comentando que podría comentar. No dice nada. Sí que es verdad que en los niños ómnívoros en los que nos hemos criado todos nosotros sí que es verdad que se retrasa. Si quieres puedo buscar algo y te contesto. La verdad es que no lo había pensado. Es una buena pregunta. No lo había pensado. ¿A poco toman tantas cantidades? En teoría durante el primer año de vida lo que tiene que ser primordialmente es la clase materna. Aunque vayamos introduciendo entonces realmente sí que es muy buena pregunta. Podría tener el efecto ociogeno pero las cantidades que toman serían puntualmente y semanalmente. Pero sí lo puedo buscar. Sí que hay sitios a nivel de este tipo de alimentos con la disminución de la absorción en tiroxina. Sí. Entonces ¿Y el yodo? ¿Y el yodo? Sí. ¿Y disminución de la absorción de tiroxina cuando tomamos este tipo de alimentos? Sí. La verdad es que no lo había pensado. No había pensado. De hecho es que como es un problema común en niños omnívoros como en veganos no se me había planteado como algo concreto pero sí que es verdad que de entrada si la evidencia lo que indica es que hay que reducir entre esta 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 y esta la inmunidad en veganos de entrada tendría que ser igual. Pero puedo investigar más al respecto justo de glucíferas. Bueno, pues para subir los niveles de hierro sobre todo lo que había que comentar es que con los alimentos que son ricos en hierro como podrían ser las legumbres o podrían ser los frutos secos que incineran a la vez ácidos orgánicos como puede ser la vitamina C. Esto puede aumentar hasta un 50% aproximadamente según los estudios que se miren la cantidad de hierro que se absorbe. Según qué casos concretos igual que chicas omnívoras también que pueden tener anemia que son muy frecuentes también puntualmente se podría dar una suplementación de hierro aunque una dieta vegana equilibrada de entrada no tendría producción de desayuno. En general no. Es que en las chicas tanto en omnívoras como en veganas tienen esa tendencia con la... Perdón, y los arándanos y todos los frutos estos del bosque perdón, son ricos en ambos en minerales como puede ser el hierro y también en los ácidos orgánicos agandanas, frambuesas, moras, no bebés que sean todos estos de los que. ¿Los bebés a partir de qué edad se les puede hacer cereales integrales? Sí, pues las recomendaciones son que conforme se van introduciendo esos cereales sea con la leche materna. Entonces, como lo que tolera el niño de fibra es mucho menor que el de una persona adulta, lo ideal sería empezar por ejemplo con el arroz que es un poquito más suave, no tiene gusto y no estamos hablando de eso y podríamos ir introduciendo algo de fibra o de cereales integrales pero de una manera muy, muy barrotina y ver un poco según la tolerancia del niño cómo puede influir. De todas formas, hasta que no tomaran alimentos como por ejemplo las legumbres o los frutos secos, por lo menos las legumbres en el caso de los niños veganos, como la fibra podría en grandes cantidades disminuir la absorción de algunos minerales, no en gran cantidad pero sin un poquito, sí que recomendaría que hasta que no se ingieren esos alimentos recos en hierro como pueden ser las legumbres, no empezar a ingerir los integrales. ¿Entendésse? ¿Darles los no integrales primero o directamente no dar ningún cereal? O sea, arroz, pero no otros. Hablaban de arroz, cebada, pero arroz no integral. Cuando hablaban de arroz en las recomendaciones hablaban de arroz, no hablaban de brown rice, hablaban de rice. O sea, que yo entiendo que sería el refinado. No hablaban de arroz integral. Pero si quieres, puedo, si me das un correo el tónico, puedo investigar al respecto un poquito en qué mes concreto el integral. ¿Y el aporte de vitamina B12 también? ¿A partir de qué edad? El aporte de B12, mientras la cantidad de leche que se le está dando al niño es exclusiva, como está tomando tanta leche, si el estatus de la madre es adecuado, no necesita un aporte extra. O sea, lo que en un análisis o en una prueba concreta no sé qué niño tiene una materna de deficiencia, pero sería por algo muy especial, como le podría pasar a un niño unívoro, no por qué ingesta fuera inadecuada. Y a partir de, conforme va disminuyendo la ingesta de leche materna a partir de los estómens, mi recomendación sí que sería que tomaran ese suplemento de 0.4 microgramos desde el sexto año. Desde el sexto año, sí. En caso de que la madre ya ande a justar B12, pues mientras la madre esté tomando ese suplemento de B12, la leche va a ser restante. Entonces, mientras la cantidad de leche que tome el niño sea suficiente, como que lo tome la madre si no tiene suficiente, es más que suficiente. Pero conforme va disminuyendo esa dependencia de la leche, esa suplementación tendría que ir pasando de la boca de la madre al niño simplemente porque toma menos leche de esa de la madre. Hola, buenas tardes. Y aquí ya preguntamos sobre el omega 3 o el DHA. Para los niños si tienen que no, si tienen que tomar los nueces, ¿cuál cantidad tendrían que tomar o qué otros alimentos podemos introducir para que tengan el DHA? Sí, pues alimentos ricos en el omega 3 dentro de esta vegetariana serían, por ejemplo, el aceite de vino, que es rico en alfa-lignolénico, no en el pan o en DHA, se me va a dar en alfa-lignolénico. Es un poco desagradable de sabor para que no se pase. Sí, sí, la idea, por ejemplo, sí, pero por ejemplo también a los niños van a dar al aceite de bacala también por en cara de... eso es igual. ¿Perdón? En semillas trituradas también se puede tomar el vino. En salud. Sí, el tema del niño es que si no es en aceite, en las semillas en sí, como llevan toda esa protección que está preparada la semilla para sobrevivir al... Sí, pero trituradas hasta cierto punto no vas a tener todo el omega-3 que hay en esa cantidad si lo tuvieras en aceite. Entonces, vas a absorber mucho más. Que si las tomaras sin triturar, si las trituras en unas... como si fueran con un tamín, vas a absorber mucho más. Pero si solo son trituradas, como si fueran unas nueces, vas a absorber menos que si está en el aceite. Luego, y otras fuentes de omega-3, pues, es que es importante también poner omega-3 que no incluye solo la cantidad de omega-3 que ingerimos, sino la relación que hay con el omega-6 que estamos tomando. tomamos mucho omega-3, si tomamos todavía más omega-6 no hacemos nada. Porque hay enzimas que son comunes en el metabolismo del omega-3 y del omega-6. Entonces, si la proporción sigue estando muy desproporcionada a favor del omega-6, por mucho omega-3 que sigamos metiendo, el omega-3 no va a ser funcional, no va a transformarse en DHA y en EPA, que es lo que en el cuerpo funcione. Entonces, en caso de que el niño pudiera tener o que la madre crea que no le está dando suficiente cantidad de omega-3, existen suplementos de DHA y EPA de algas marinas, que es de donde sacan muchos suplementos. Los hay de pescado y los hay de algas, pero mientras sea DHA y EPA, bioquímicamente es exactamente igual. Los hay de de Cigui, que llaman, de todas. ¿Cuándo recomendarías tus tenesas? ¿Cuándo? Pues las recomendaciones en niño ahora mismo no las sé. Tengo unas tablas en ordenador, pero no lo tengo a que hablar. aproximadamente en seres humanos con 1.2 aproximadamente de omega-3 al día es suficiente. Pramos. Entonces, por ejemplo, el aceite de vino, que es preservable, se puede meter igual en el yogur, en el enzimo, en una forma que se mascae el sabor, el 50% del peso del aceite de vino es omega-3. No hay ningún alimento en el mundo que tenga esa cantidad en la dieta. ¿Pero es una vez a la semana o...? Bueno, se puede consumir diariamente mientras la cantidad de grasa que tome a lo largo del día no sea excesiva no tendría un problema. El único tema de las tablas es que la cantidad de minerales que tiene está muy concentrada, entonces, no sería un alimento que yo recomendaría para un niño que tiene un frío, en plan. Como un condimento, como si fuera algo concreto, se podría dar, pero también hay que tener en cuenta que las cantidades que nos va a aportar también de sodio, porque tiene mucho sodio, o no. Entonces, hay que tener en cuenta, igual que al niño unívoro, posiblemente, no le daríamos algas, posiblemente es que a veces hay que quitaros un poco el mito de que es muy diferente y realmente es un niño exactamente igual y al niño de mañana le darías algas, posiblemente, pues más o menos, el seteo un sistema. ¿De los caminos los sentidos que has hablado de la leche de soja? ¿Sí? La alternativa es una madre no de la misma terna que es la leche de... La de fórmula, la que es preparada para... ¿De baja o de una leche de leche de soja? Lo que de esa es, los más preparados que se dan para la leche materna, hay preparados de leche de soja, pero no es leche de soja, es un preparado para lactante que en lugar de estar basado en proteína de vaca y en calcio sacado de sonar de sedes de soja. Me ha sorprendido porque la leche de soja, como ya he escuchado también, tiene todo en la madre de niños, porque no es una buena que contiene, y tal. Es mejor avena o arroz. Por eso me ha sorprendido que hablar de la leche de soja. La avena y arroz, o sea, la leche de soja como tal, no es la del supermercado, es un preparado especial para niños, que cumple otra cantidad de proteína, otra cantidad de hierro, otra cantidad de todo. Entonces, la leche de soja, ¿qué más he comentado? Me ha sorprendido la leche de soja como alternativa en vez de la leche de la avena. Es que la leche de la avena, por ejemplo, la de arroz, realmente no son sustitutos como tal de los lácteos, porque tiene menos calorías, tiene menos proteína, la calidad de la proteína es diferente, entonces, pueden sustituir a una bebida, porque es una bebida saludable, pero no sustituye a la cantidad de proteína que estamos tomando, sin embargo, la de soja sí que suple esa cantidad de proteína que tomaríamos en el lácteo. Entonces, sí que se puede introducir esa leche de avena o esa leche de almendra o esa leche de quinoa o de cáñamo o de lo que estemos tomando como un ingrediente más de un plato, porque si es una determinada plato y lleva un tonito de esto como un ingrediente, no pasa nada, pero no tomarlo como sustituido de la leche materna jamás, ni de leche tampoco, ni de leche de vaca pero no tanto. ¿Curir de vaca o de leche de arena o de leche de arena o de leche de arena? Sí, lo que pretendes es cubrir eso como si fuera un lácteo que no son necesarios, o sea, no nos va a meter una cartera que son necesarios y son los únicos animales que comemos de la teta de otro bicho, pero si lo que quieres es suplir ese lácteo, el que más se aproxima es la leche de soja. Si lo que quieres es darle una bebida que no sea Coca-Cola o que no sea whisky, entonces la leche de avena está poniendo. Pues te cumple la opinión pero lo que tienes que tener en cuenta es que tiene menos proteína que podría tenerla de soja, pero no significa que le tengas que dar por narices de soja, significa que a lo largo del día, en la ingesta diaria, tienes que contemplar pues que ese niño si es lo que te darías de soja a un niño o si te darías como alternativa de la leche de soja. Yo lo que no haría un niño sería darle al día un litro de leche de soja, ni de vaca, ni de vaca, la de vaca también tiene mucho peor, pero si que le daría, por ejemplo, con la de avena o con la de arroz, si que no están estos peros que estáis hablando de la soflagona, del posible efecto hormonal, esteroideo, que no te ayuda, en pequeñas cantidades de la leche de soja no hay nada demostrado. De hecho, unos estudios en los que la cantidad de soja diaria para empezar a notar cambios, digamos, hormonales, era unas 5 veces a lo que podría comer una persona si se atara todo el día soja. Entonces también hay mucho mito respecto a la soja. Si tomas un vaso de leche en el baldía, no va a ser lo que te va a hacer enfermar, ni va a ser lo que... Posiblemente igual que con lo de la leche de vaca, pero con la leche de vaca también tiene otros peros. Tiene muchísimo fósforo también, tiene muchísimo pus, de las mastitis, de las... O sea, que todo tiene su... Pero... Todo tiene su... La leche de quinoa, la ventaja que tiene es que parte del aminograma, como la quinoa es un pseudo cereal, la proteína de la quinoa es completa, es como si fuera... El aminograma sería siempre por ejemplo el de la carne o la del huevo, por los aminoácidos que tiene. Pero el problema es que la cantidad de proteína sea suficiente, que sea, por ejemplo, 3 gramos, 3 gramos con algo, que es lo que estamos hablando con la leche de soja o la leche de vaca. Entonces, si la cantidad que tiene el etiquetado, que varía, alcanzar esos 3 gramos, sería ideal, porque la calidad de esa proteína es tan buena como la de la soja. Pero generalmente tiene con menos cantidad. O sea, no es un tema de calidad sino de cantidad de proteína. Entonces, que realmente, si a lo largo del día el señor toma suficientes fuentes de proteína y otras fuentes de legumbres, de frutos y de frutas, no sería necesario ni la de vaca ni la de soja. ¿Que sea situacional de tomar leche de vaca o de soja? Creo que no. Tampoco tiene un efecto denenoso porque no es el tema de la soja. ¿Alguna otra pregunta? Para la carne, lo que es intolerancia o alergia no tendría por qué tener porque no hay nada hecha. No hay ningún caso que sea dado. Con el tema de la leche sí que podría darse el tema de que igual que en nuestros animales las cantidades de lactasa conforme dejamos de ser cachorros, por decirlo así, bebés lactantes, las cantidades de lactasa en el organismo van disminuyendo. En los humanos se van manteniendo porque seguimos tomando leche. Entonces, como le requerimos al organismo seguir ingeriendo leche por conseguir en favor de lactasa. En el caso de un niño vegano que no siga tomando leche a partir de, por ejemplo, de los 2 o 3 años que debe hacer lactasa materna o del año, por ejemplo, esa lactasa se presupone que va a ir disminuyendo como disminuiría en un niño omnívoro que no tomara leche. Entonces, lo que podría pasar es que si tomara leche podría tener alguna molestia y digestiva pero no sería una alianza. Sería una intolerancia a la leche no sería una alianza comunitaria simplemente porque su cuerpo no estaría acostumbrado a tomar leche. Como le puede pasar por ejemplo a un omnívoro el hecho de aumentar mucho la cantidad de fibra que puede tener unos problemas gasto intestinales un día para otros brutales y no es que su cuerpo no esté preparado para la fibra sino que durante muchos años no le ha enseñado a su cuerpo a hacerlo y durante un tiempo puede tener problemas de diarreas o de gases o de hinchazón pero el cuerpo se va acostumbrando porque está cayendo también la flora del intestino que es lo que va comiéndose esa flora y procesando esa flora. Con la carne en teoría no tendría que tener un problema o mucho el hecho de que no esté acostumbrado y le resulte pesado o le resulte pero a la leche o a la intolerancia no. Y con el huevo salvo que fuera a tener una intolerancia o una intolerancia o una intolerancia al huevo como la podría desarrollar de otra forma no tendría por qué tenerlo. No hay ningún caso que haya... La última pregunta. ¿Alguno? La última pregunta. No, 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 es un tema importante, porque además hay niños que siempre quieren ser iguales a todos. Nunca llaman la atención por nada, y menos por ser diferente. Y tal, pues sí, realmente es importante. Yo creo que sí que es interesante esto que otros profesionales de la salud, que podrían ser, bueno, otros profesionales de la educación o psicólogos tal, y tirar también su punto de vista en esto, porque realmente hasta qué punto a ese niño hay que explicarle también sus motivos. Igual que a un niño omnívoro, sin darle ningún tipo de pregunta, se le dice, cómete esto, cómete la mortadela, o cómete el jamón, también es importante que el niño conozca los argumentos o que él mismo razone y entienda por qué sus padres le están dando una alimentación vegana, que no es por un capricho ni es por una moda, sino que tiene su comunicación, que es sano por esto, por esto y por esto, que es bueno para los animales por esto, por esto y por esto, y el niño, no nos olvidemos que es una persona, y hasta los niños de entrada siempre quieren gustar a todo el mundo o siempre quieren ser igual que todo el mundo, pero también nos pasa a los adultos, también a mí me puede pasar, o a cualquier persona vegana, decir, bueno, y si voy a cenar un día a un restaurante con un amigo o con una amiga o un grupo y no tengo nada para mí, tal, pero hasta cierto punto es algo un poco secundario para mí. No, no, es que es muy interesante, porque además para el niño posiblemente sea el único problema que no vamos a ser vegana, el tema un poco de ese momento social. Si hago sensato, porque un día un niño, en un cumpleaños, se te da una rovaja de chorizo, me parece que su padre no le va a decir nada ni le va a pasar nada por dejar de ser vegano en un momento sexual. Bueno, eso... ¿Puede pasar a lo contrario? A ver, pasar de que te haga un meteorito no, depende ya de cada uno, ¿no?, de su forma de ver su dieta, depende un poco de que te haga un meteorito igual, pero pasarle fisiológicamente no. Que seguramente no le gustan ellos, pero lo tomarán, ¿eh?, ¿no?, 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 ¿no? Posiblemente, o por ejemplo, como un niño celíaco, que en un momento determinado le pueden preparar algo, o puede llevarse algo, unas galletas que no lleven gluten, o un pan con un sabote que no lleven gluten, o yo creo que es un poco también, en estos blogs, que son los padres, que son realmente los que vais a ver como esa práctica real, diaria, habrá ejemplos de como un niño va a la lista de cumpleaños y ahí estará la madre diciendo, pues hoy Jallito lo ha invitado Pepita y en la conversación por presa, y Jallito ha hecho esto. Entonces, yo creo que es interesante, yo no soy padre, ver realmente eso, qué es lo que sucede, cómo se lo toma el niño, cómo... no hay una respuesta universal para eso, yo creo. Claro, pero eso pasa también con los niños horrible, los niños que están dispuestos a comer verdura, los niños que no han sido de nada, también tienen su... temas con la comida, eso no es posible, no sé, es un tema interesante, yo creo que con los padres, los ejemplos tácticos es donde más vas a poder ver, realmente esas opciones se le ponen, porque a mí como no se me ha planteado esa situación, a mí siempre ha planteado el tema fisiológico, me preocupo de que sea saludable, pero es tan importante esto como lo que está diciendo. Gracias Manuel, siendo ahí, o no, 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 yo sé qué. Es muy interesante, así que ahí nos podéis secuestrar ahora en el descanso y... Como vamos un poco más de tiempo, me da la media hora programada, vamos a hacer 15 minutillos, así que retomamos a la menos cuarto, ¿vale? Gracias. .